Me dan dos puntos y una recta y me piden el punto simétrico de P respecto de R. Bueno, pues tengo el punto P, tengo la recta R, la voy a poner en paramétrica, punto, vector, punto, vector, punto, vector, punto. Tengo cambiado de signo y vector. Aquí tenemos la recta. Esta recta, hemos dicho que el vector sería el 1, 1 menos 2. Vale. Y me piden el punto simétrico, que el punto simétrico, si este es el punto P, pues el punto simétrico, más o menos, pues estaría por aquí. P sub 2', P sub 2', P sub 3', el punto simétrico. Bueno, pues entonces, para calcular el punto simétrico, lo que vamos a hacer, primero es un plano, que sea perpendicular a la recta y que contenga al punto. Ese va a ser el primer paso que vamos a realizar. Entonces, con el vector de la recta, yo tengo el vector normal del plano. El vector normal del plano, que es un vector perpendicular a dicho plano. Ese vector, 1, 1, menos 2. A ver si así se ve mejor. 1, 1, menos 2. Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Coincide con los coeficientes A, B y C de la ecuación del plano, en general o implícita. Entonces, yo ya aquí podré poner 1X, más 1I, menos 2Z, más D. Me falta por determinar el valor de D, para tener la ecuación del plano. Repito lo que hemos hecho, ha sido colocar el 1, el 1, el menos 2. Que sería el vector perpendicular al plano. Ahora, voy a hacer que pase por el punto 1, 0, menos 1, y entonces ya obtendré el valor de D. Entonces, para que pase, por el punto 1, 0, menos 1, en la X sustituiré por 1, en la Y por 0, y en la Z por menos 1. Entonces tengo 1 por 1, más 1 por 0, menos 2 por menos 1, 1, más D, igual a 0, y entonces así despejo el valor de D. Tenemos 1 y 2, 3, D es igual a menos 3, y entonces el plano va a ser X más Y menos 2Z, menos 3, igual a 0. Este plano, repito, tiene la particularidad de que va a ser perpendicular a la recta R y va a pasar por el punto 1, 0, menos 1. Va a ser perpendicular a la recta R porque en los coeficientes de la X, de la Y y de la Z, tiene las coordenadas del vector director de dicha recta R. Y además, si sustituimos la X por 1, la Y por 0, y la Z por menos 1, 1 y 2, 3, menos 3, 0, satisface que el punto pertenece a dicho plano. Ahora, para coger y hallar el punto simétrico, voy a hallar el punto de intersección entre recta y plano. Entonces, para ello, lo que hago es, en la X sustituyo 5 más lambda. En la Y, sustituyo la Y de la recta. En la Z del plano, sustituyo la Z de la recta. Y termino. Y entonces, tenemos 1 y 1, 2, 2 y 4, 6 lambdas. Números. 5 más 4, 9. Menos 3, 6. Entonces, ya, y con ese valor de lambda, menos 1, me voy, para obtener, me voy a la recta, para obtener el punto de intersección entre la recta y plano. Y entonces, ya, el punto M será 5, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2 por menos 1, más 2. Es decir, el punto M sería 4, menos 1, 0. Que, efectivamente, este punto tiene que pertenecer a la recta, y si lambda es menos 1, 5 menos 1 son 4, si lambda es menos 1, la Y es menos 1, y menos 2, más 2, 0. Y tiene que pertenecer al plano, 4, menos 1, 3, 3 menos 3, 0. Bien. Este punto, 4, menos 1, 0. Tiene la característica que es el punto medio de el punto que nos daban y el punto simétrico que nos pedían. Entonces, el 4, menos 1, 0. Va a ser lo mismo que 1 más B' sub 1 partido por 2. Que 0 más B' sub 2 partido por 2. Y que menos 1 más B' sub 3 partido por 2. Esto es, la fórmula por hallar, el punto medio de un segmento. Es las sumas de las primeras coordenadas partido por 2, la suma de las primeras coordenadas partido por 2, la suma de las segundas coordenadas partido por 2, y la suma de las terceras coordenadas partido por 2, me tienen que dar el punto medio. Que es lo que yo ya tengo determinado. Entonces, 4 tiene que ser igual a 1 más B' sub 1 partido por 2. Entonces ya me sale que B' sub 1 es igual a 7. Menos 1 tiene que ser igual a B' sub 2 partido por 2. De donde B' sub 2 me sale menos 2. Y 0 tiene que ser igual a menos 1 más B' sub 3 partido por 2. De donde B' sub 3 es 1. Y ya tengo el punto simétrico. Que el punto simétrico es 7, menos 2 y 1. Ahí lo traemos. Ahora me piden hallar el punto de la recta que equiliza de los puntos P y Q. Entonces voy a tener que lograr esto de aquí, porque si no es imposible. Y a ver si difícilmente va a caber. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces. Me dicen. Que tengo la recta R. Y el punto que equiliza de los puntos P y del punto Q. El punto P que es el 1, 0, menos 1. Y el punto Q que es 2, 1, 1. Y me piden hallar el punto de la recta R. Que esté a la misma distancia de P y de Q. Entonces vamos a coger y vamos a hacer un punto genérico de la recta R. Ese punto genérico va a tener de coordenadas 5 más lambda, lambda y menos 2, menos 2 lambda. Ese va a ser un punto cualquiera de esta recta. Ahora le vamos a imponer la condición de que esté a la misma distancia de este punto que de este otro punto. Entonces vamos a hacer el vector PRP. Ese vector PRP sería 5 más lambda, menos 1. Lambda, menos 0. Menos 2, menos 2 lambda, menos menos 1. Y ya tengo el vector que une punto con punto. Ahora vamos a hacer el vector que une PRP con Q. Que va a ser 5 más lambda, menos 2. Lambda, menos 1. Y menos 2, menos 2 lambda, menos 1. Y le vamos a imponer la condición que me dice el problema. Que esté a la misma distancia de este punto que del otro. Es decir, que la distancia de aquí a aquí tiene que ser la misma. La distancia que es el módulo. Bueno, esto es un royal, pero no queda otra. 16, que es el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12 lambda. Más 4 lambda cuadrado. Y ahora tengo este 4 lambda cuadrado, con este 4 lambda cuadrado se va, este lambda cuadrado y este lambda cuadrado, con este lambda cuadrado y este lambda cuadrado se van, tengo 12, tengo 12, tengo aquí también 12, se me van. Y finalmente metieran 6 menos 2, 4 lambda, y de números 9 y una 10, no, 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 a ver, que he hecho con el 12, el 12 los he tachado aquí, 8 y 4, 12, pero este 12 no lo había tachado, eso es. Y entonces 6 menos 2, 4, bien, 9 y una 10, 19, 19, y aquí tenemos 16 y una 17, 17 menos 19 son menos 2, lambda es menos 2 cuartos, menos 1 medio que es lambda. lambda va a tomar el valor menos 1 medio, es decir, que el punto de la recta que va equilistar de Q y de P va a ser 5 menos 1 medio. menos 1 medio, menos 1 medio, menos 2, es decir, el 9 medios, menos 1 medio, menos 1 medio, menos por menos más, que son 1, menos 1 medio. menos 2, menos 2 más 1, menos 1, este es el punto. Que equilista, este es el punto que pertenece a la recta y que equilista de los dos. Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda, gracias por vuestra atención y hasta hoy. Gracias. 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 Gracias.